Rétate a ti mismo. Es momento de inscribirnos a la PAE. Ingresa a www.pae.udep.edu.pe Ahora, da clic en la sección Inscripción. Recuerda que debes contar con el consentimiento de tus padres o tutor si eres menor de edad. Ingresa tu número de DNI y haz clic en Siguiente. Es importante que ingreses tus datos correctamente. Revísalos bien antes de continuar. Elige tu colegio correctamente. Recuerda aceptar los términos de protección de datos personales dando clic en esta casilla. Da clic en Grabar y Continuar. En unos minutos te llegará un correo con la información necesaria para realizar el depósito. Ten en cuenta que, si realizas tu inscripción de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde, podrás realizar tu pago al día siguiente. Si realizas tu inscripción el viernes, después de las 6 de la tarde, sábado o domingo, podrás efectuar tu pago el lunes siguiente. Puedes efectuar tu pago en oficinas o agentes BCP o, si lo deseas, a través de Internet. Puedes verificar otros medios de pago en la sección Requisitos de la WebPay. Una vez efectuado, verifica que todos tus datos sean correctos en el comprobante de pago que te entregarán. Al siguiente día hábil de haber realizado tu pago, recibirás un correo que verifica tu inscripción, así como también las indicaciones del examen. Recuerda que, solo puedes rendir el examen en la sede que corresponde a tu colegio. No olvides tu DNI. ¡Lo has hecho muy bien! Ya te has inscrito a la PAE. Las inscripciones se cierran el 12 de agosto. Para más información, te invitamos a navegar en la web de la PAE. ¡Éxitos en el examen! ¡Gracias!